Hola amigos, soy Iko Margalef de AstroCity.es y hoy vamos con el primero de una serie de tres tutoriales sobre la Star Adventurer el primero y el que vamos a hacer hoy será de cómo montarla y qué características tiene el segundo va a ser de cómo ponerla en estación adecuado para la astrofotografía y el tercero será de cómo guiar con la Star Adventurer vamos al tutorial ¿y para qué sirve la Star Adventurer? pues básicamente le podemos dar tres usos en primer lugar para observación visual con pequeños telescopios en segundo lugar para el timelapse y en tercer lugar para la larga exposición o astrofotografía de gran campo que nos permite hacer astrofotografías como esta ¿qué nos permite una montura tan pequeñita y tan transportable? pues nos permite meterla en nuestra mochila y llevárnosla de vacaciones llevárnosla a ese lugar que queríamos hacer ese paisaje o como yo tuve la suerte de llevármela el año pasado de vacaciones a Estados Unidos y la llevé al sitio uno de los sitios más oscuros que hay de Estados Unidos al desierto de Albor con un brillo del cielo equiparable al del desierto de Atacama y todo eso con un equipo súper transportable por eso es líder en ventas bueno amigos y ahora vamos a ver por qué la Star Adventurer es una montura tan versátil pues porque nos permite utilizar diferentes configuraciones dependiendo para el que la querramos utilizar por ejemplo si queremos realizar astrofotografía de gran campo de paisajes o timelapse pues simplemente lo que vamos a ponerle será una cámara reflex con un objetivo o gran angular que nos permite realizar este tipo de trabajos otra manera de trabajar con la Star Adventurer sería pues simplemente para observación visual que nos permite armarle telescopios de hasta más o menos 3,5 kilos aunque el fabricante nos dice que 5 yo jamás os recomendaría que buscarais ese límite otra configuración totalmente diferente sería esta que podéis ver aquí la apuesta de Astro City que sería la Star Adventurer con el ED72 y el minitubo guía de ZWO que nos permitirá alargar los tempos de exposición a lo que nosotros necesitemos y ahora vamos a instalar el primer accesorio nuestra cuña ecuatorial y que lleva un círculo graduado con las latitudes diferentes para poder poner la que nosotros estamos en el planeta esto iría roscado sobre cualquier trípode o en este caso el trípode de la propia Star Adventurer un consejo que me gustaría daros es que ya desde el primer momento que comenzamos a montar nuestra Star Adventurer pero esto es aplicable a cualquier montura para larga exposición es que vamos a intentar tener una precisión quirúrgica y vamos a intentar que cada paso esté bien hecho con lo que una vez ya tenemos instalado nuestra cuña ecuatorial ahora es momento de nivelar nuestro trípode ¿cómo? pues con el propio nivel que nos trae la cuña ecuatorial es bueno comentar que el de la Star Adventurer normalmente funciona y eso sabemos que en niveles de montura es difícil ahora es momento de roscar la pletina tipo Vixen al cuerpo de la Star Adventurer vamos a intentar apretar lo suficiente para que no haya ningún tipo de flexión lo mismo en el cuerpo de la Star Adventurer como en la cuña ecuatorial vamos a atornillar la Star Adventurer con la suficiente presión para que no haya ningún tipo de holgura y ahora vamos a centrarnos con la Star Adventurer si nos fijamos en la parte trasera tenemos una tapa una tapa que nos protege el buscador de la polar no vamos a hablar hoy sobre él y lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque requiere de un poquito de tiempo en la parte de arriba si nos fijamos hay una tapa esta tapa es donde están ubicadas o donde van ubicadas las pilas las pilas que nos permitirán disfrutar de por lo menos un par de noches de sesión de astrofotografía y yo lo he probado en la parte de arriba podéis ver que hay un embrague este embrague tenemos que tener la precaución de que cuando vayamos a hacer astrofotografía que ya esté totalmente apretado en esta parte de la montura podemos encontrar dos puertos uno mini USB para poder alimentar la montura si no queremos utilizar pilas y otro RJ para poder conectar el autoguiado en la parte superior podremos encontrar un botón con una serie de tres posiciones la posición central es para el timelapse otra posición la posición S significa para el hemisferio sur o rotación sur en la parte opuesta donde pone N es para el hemisferio norte en la parte opuesta de nuestra Star Adventurer si nos fijamos podemos ver una rueda llamada rueda multivelocidad donde aparte del botón de encendido y apagado también veremos una serie de dibujos una estrella un sol y una luna velocidad sideral velocidad solar y velocidad lunar dependiendo para cada objeto vamos a aplicar una velocidad una parte más de la rueda está graduada con diferentes velocidades que nos servirán tanto para el timelapse a la hora de decirle que vaya a una velocidad o a otra o a la hora de la astrofotografía para centrar o recentrar nuestro objeto ahora es momento de instalar nuestra pletina multifunción donde encima podremos instalar los diferentes telescopios u objetivos que vayamos a utilizar un consejo es que si vamos a utilizar la montura para hacer un gran campo con un gran angular no hace falta instalar todo esto sino que podremos atornillar directamente nuestra rótula fotográfica a la mini zapata para evitar todo este sobrepeso bueno amigos espero os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial de cómo poner la restación para astrofotografía no olvides darle like y compartir nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo